Gracias por estar con nosotros en este su segmento especial entre nosotras y para nosotros. El programa de hoy es muy especial porque queremos compartir con todas ustedes, con todas las mujeres guatemaltecas y la mamás, lo que vivieron nuestras representantes de la mujer guatemalteca con este cambio de look. ¿Cómo lo vivieron? ¿Cómo se sintieron? Y vieran qué lindas quedaron. Veamos. ¿Qué mujer no soña con ser consentida con masajes, cambios de look, ir de compras por zapatos, bolsas, blusas y almuerzos? Sencillamente sentirse amada y valorada. ¿Quién no desearía eso? Pues entre nosotras cumplió el sueño de tres mujeres, que son madres, hijas, esposas, buscando el valor de ser mujer. Todo inició con la visita de nuestras tres ganadoras, Doña Margarita, Doña Julia y Doña Evelyn, a nuestras instalaciones, donde conocieron el trabajo periodístico. Para después alistarse e ir a visitar a Mitzi, donde les dieron un traje sastre hecho a la medida. Las asesoras en Mitzi buscaron el color adecuado, tomaron las medidas y la forma del traje que mejor les quedara. Como empresa Mitzi, pues siempre nos gusta dar ese granito de arena. Nos sentimos muy responsables, en este caso, con Guatemala y con cada una de las mujeres, principalmente con las madres. Es un proyecto muy bonito del que estamos ahorita colaborando. Mitzi es una empresa que cree en la mujer guatemalteca. Vamos a escoger el color, el estilo que les combina, que es apropiado para ellas, las telas, y les damos una atención personalizada para que cuando ellas salgan de Mitzi vayan satisfechas, totalmente satisfechas. El día siguiente fue de regalos y mucha emoción, donde Grupo Gruma de Baseca les dio una canasta con productos para apoyar y deleitarse. Estamos muy contentos de apoyar a todas las madres que son consumidoras de nuestro producto. Sabemos que la mayoría de las madres de Guatemala utilizan nuestro producto para hacer diferentes platillos típicos guatemaltecos. Grupo Maseca está muy orgulloso de tener a las madres tan trabajadoras, tan emprendedoras. Las madres, como les comentaba el ejemplo que les ponía, las tortillerías, son madres que día con día se levantan con mucha fuerza, con mucho ánimo, con mucho ímpetu, para trabajar un producto tan noble como es la tortilla. Como les digo, es un alimento muy nutritivo para toda la población y el fruto de ese trabajo les permite sacar adelante a sus familias y a sus hijos. Asimismo, Dos Finos colaboró con una canasta llena de productos lácteos que ellas podrán disfrutar junto a sus seres queridos y hacer infinidad de recetas. Nuestras mamás ganadoras iban súper emocionadas. Definitivamente nosotros sabemos el rol tan importante que tienen las madres en nuestra sociedad. Por eso es de que nosotros creemos en las mujeres, sabemos la importancia de entregar a nuestras mujeres y la nutrición, por eso lo apoyamos. A todas las madres, a todas esas mujeres emprendedoras, luchadoras, que con constancia, con perseverancia han vencido todas las dificultades que la vida les ha puesto, han formado grandes hombres y mujeres que hoy por hoy son parte de la sociedad y les queremos agradecer, les queremos agradecer eso, nos damos cuenta de la importancia que tiene la mujer en el rol de la construcción de una mejor sociedad, de una mejor Guatemala. Y continuando con nuestro recorrido, como bien les dije, ¿quién no sueña con ir de compras? Pues este sueño fue cumplido y ellas fueron nuestras consentidas en el Centro Comercial Portales, donde iniciaron con un maquillaje gracias a Xclaim, donde las asesoraron en sus tonalidades. Después nos adentramos en Figali y quien les obsequió una blusa a su gusto, probándose infinitas veces de ropa como cualquier mujer. Asimismo, degustaron de un café y un pastelito para refaccionar. Y después siguieron el recorrido en MD, donde buscaron zapatos para lucir bellas. Pero qué mujer no desea un bolso y para eso Le Bolsha son expertos, ahí les obsequiaron un bolso a su elección. Y finalizaron con un delicioso almuerzo en la estancia, donde degustaron de unos deliciosos platillos, así como postre. Ese fue un día fantástico para nuestras ganadoras. Y para finalizar la semana, qué mejor que un buen almuerzo en un lugar único, la austería. Debajo del aguacatá lo disfrutaron de una experiencia única, disfrutando de la naturaleza y por supuesto de la buena comida. Y se acercaba lo más inquietante, el cambio de look. Pese a que nuestras ganadoras se encontraban muy nerviosas, fue una experiencia única, ya que gracias a El Salón, fue donde les diseñaron un estilo nuevo y juvenil. En El Salón les hicieron un cambio de look completo para buscarles la tonalidad necesaria, un corte adecuado, una manicura y un pedicura. Hasta la depilación. Y el resultado, mujeres increíbles y muy bellas. Una gran sorpresa. Todo esto nos llevó a una experiencia nueva, porque en casa solo es, más que todo, nos ocupamos de la rutina diaria. Un día después, Henkel no dudó. Y también consentir a nuestras mamás con una bolsa de productos para el hogar y para su arreglo personal. Para después seguir con los regalos. Esta vez fue Remington, el encargado de hacerles un peinado con sus productos y técnicas, así como consentirlas con regalitos. Me siento muy bien. De verdad he mejorado y no lo he notado solo yo, lo he notado en mi casa. Cuando llego me dicen, ay, cómo vení, soy de diferente, tan alegre, tan bonita. Entonces sí me he dado cuenta que no es solo que lo siento, sino también lo estoy transmitiendo, creo yo. Preocuparnos por nuestros hijos, que es lo primero para nosotros. Entonces yo a veces tengo la idea de comprarme algo, pero, ay no, voy a esperar porque mi hijo puede necesitar algo y prefiero quedarme yo. También ocupo un primer lugar, igual que mis hijos, que no me tengo que quedar esperando, ¿verdad? Pero si de consentirlas hablamos, un experto fue Camino Real Antigua, en un día de spa, donde nuestras mamás fueron tratadas como verdaderas divas. En Camino Real Antigua disfrutaron de un delicioso desayuno para después ir al spa, donde definitivamente olvidaron todo el estrés del hogar. Con esos masajes únicos, después ellas se fueron a relajar a la habitación, donde fue una experiencia difícil de olvidar y para finalizar con un almuerzo exquisito digno de nuestras reinas. Nunca había tenido esta oportunidad, hoy que la tuve, Dios bendiga a Telediario, porque he vivido unos días muy alegres, muy importantes para mí y inolvidables. Me voy a tratar de arreglar mejor, primeramente para darle ánimo a mi hija, ¿verdad? Y para demostrarles que realmente en mí hubo un cambio durante estos días que estuve caminando al lado de ustedes. Y cada día llegaba al final, pero The Garden House disfrutaron de un almuerzo en la campiña, rodeados de la naturaleza y mucha paz, donde disfrutaron al máximo. No nos cambie, ya regresamos con más. ¡Qué bellas quedaron nuestras mamás participantes y que son la representación de todas ustedes, mis queridas amigas, de todas las mujeres guatemaltecas, madres, trabajadoras, luchadoras. Estas mujeres que sí hacen y contribuyen para que este país sea grande. Pero, ¿quieren saber cómo terminó esta historia? O más bien, la isla de cada una de las mujeres guatemaltecas. Y continuando con este bello proyecto, llegó el gran día. Y es que desde temprano nuestras ganadoras llegaron a El Salón para iniciar su ritual de belleza. Ah, y por cierto, gracias a nuestros amigos de El Salón, quien en todo momento nos ayudaron para hacer esta bella labor del peinado, maquillaje y vestuario. Pero al llegar la tarde, ellas nunca se imaginaron que darían un paseo junto a sus familiares en una limusina, gracias a nuestros amigos de Limusinas de Guatemala, quienes nos dieron una tarde-noche de fiesta, en donde brindaron por todo lo alto junto a la licenciada El Cisierra, para después dirigirnos a Saúl Bistro Madero, en donde ya nos esperaban con una cena espectacular. Haberles brindado esta cena dirigida a las madres luchadoras, que hoy se sintieron una velada bastante importante, y nos sentimos orgullosos de enriquecer esta experiencia a estas madres guatemaltecas. Aquí tenemos tres ejemplos bastante grandes de mujeres luchadoras, mujeres que no se dan por vencidas y que salen adelante con su familia, a pesar de cualquier situación que puedan tener en su vida, y pues estamos orgullosos de apoyar este tipo de actividades juntamente con Teledero. Nuestras ganadoras compartieron junto a sus seres queridos este bello regalo, en donde por supuesto cada una de ellas nunca volverán a ser las mismas. Ahora ellas son mujeres de lucha, empoderadas y más seguras de sí mismas. Pues yo quisiera darle un mensaje a todas las mujeres, ¿verdad? Yo antes me sentí muy triste, muy sola, hasta me daba vergüenza compartir con más personas, porque yo sentía que estaba mal, yo sabía que estaba mal, ¿verdad? Y pues después de esta experiencia, yo he sentido que valgo más de lo que yo pensé que valía. Ahora me siento una mujer pues muy valiosa, el cambio fue excelente, me siento re bien, y pues voy a tratar de seguirlo, ¿verdad? Entonces yo insto a tanta madre que hay, pues yo sé, yo he tenido los problemas, tantas penas, entonces de verdad las invito a un cambio, a que se valoren, a que nos compremos cositas, nos arreglemos y le demostremos, porque también esto a nuestros hijos les sirve. Yo me daba cuenta que mis hijos siempre me decían, Mami, ¿pero por qué andas así? Arreglate. Y pues hoy están muy felices cuando yo llego a la casa, me dicen, Ay, mami, ¿cómo has cambiado? Te ves linda y todo eso. Y eso pues me hace sentir mejor, voy a hacer sentir mejor a mis hijos, a muchas personas más, y entonces yo quiero transmitirles el mensaje de que somos muy valiosas, pero no caigamos que seamos fuertes, como madres, como mujeres, que demostremos que se puede. En estos días, pues aprendí verdaderamente el valor que tenemos nosotros como madres y como mujer, ¿verdad? Porque a veces nosotros con nuestros problemas, con nuestras necesidades y con lo que nos pasamos, rostro y de regreso a mi hogar, a mi casa, nueva, con una nueva mentalidad y con todo cambiado. Amo a mi hija y quiero ser un buen ejemplo para ella y para mi generación. Y soy una mujer luchadora. Eso sí, no nos queremos despedir sin antes agradecer a El Salón. Mitzi, Spectrum, Centro Comercial Portales, Sclaim, Figali, MD, Level Share, La Estancia, Gruma con su línea estrella Maseca, Dos Pinos, La Ostería, Henkel, Remington, Camino Real Antigua, The Garden House, Limusinas de Guatemala y Saúl. Asimismo a Porter Novelli, Escala Comunicación y Enlaces Comunicación por confiar en nosotros y hacer una vez más este sueño y realidad. Hasta la próxima. Julia, Margarita y Evelyn, compartir con ustedes fue una aventura espectacular y, por supuesto, qué bien la pasamos juntas y compartiendo, por supuesto, esta historia, la historia de cada una de ellas con todas ustedes. Ellas son mujeres valerosas, mujeres luchadoras, mujeres como todas nosotras, con alegrías, con problemas y, por supuesto, con metas que alcanzar. Pero al fin, somos de la creación de Dios y, por supuesto, llenas de fortaleza para seguir adelante. Gracias por habernos acompañado en este subsegmento súper especial, finalizando este mes, el mes de mamá, el mes de actividades internacionales que, de alguna manera, también ayudan al desarrollo de cada una de nosotras. Gracias, Julia, Margarita y Evelyn. Un abrazo y un abrazo también para sus familias. Hasta la próxima. Que envidia, que bien se la pasaron. Ya ves, es que son mujeres maravillosas con una responsabilidad muy grande de criar a sus hijos. Pero hoy Telediario las consintió, ya ves, esto es lo que la televisión guatemalteca puede hacer también por esas mujeres maravillosas que cada día trabajan y se esfuerzan.